Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en el resumen del evento State of Play que acabamos de ver, que nos ha dejado, pues, la verdad, descolocados a todos porque el final ha sido increíble con Hideo Kojima ahí plantándose, presentándonos The Ashtray Dink 2 y además presentando una nueva IP de espionaje que tendrá toda la esencia de Metal Gear Solid, ha dicho, pero sin licencia Metal Gear Solid. Así que vamos a ver, y después se ha acabado la retransmisión, se ha alejado la cámara y estaban en unos estudios de cine y además, como han dicho por aquí, uno de nuestros compañeros en el directo ha dicho Hideo Kojima que PlayStation no solo hace juegos sino también películas y series, lo hemos visto este año con The Last of Us, así que se prevé una serie película de Metal Gear, no lo sabemos, o si no es de Metal Gear, es que, de The Ashtray Dink, es que no lo sé, no me ha quedado clara si será una película de The Ashtray Dink o no, yo creo, quiero pensar que sí, pero vamos a ver porque en las próximas horas seguramente tengamos mucha más confirmación de todo esto que, pues bueno, que, de los que os estoy hablando, yo creo que es una peli de The Ashtray Dink, pero no lo han dejado muy claro en la retransmisión. El evento de Play ya se ha iniciado con Helldiverse 2, que saldrá el 8 de febrero, luego hemos tenido trailer espectacular de Stellar Blade, para el 26 de abril, Stellar Blade, de hecho, y de todo lo que os estoy hablando, por supuesto, aquí en el primer enlace en la descripción tendréis todos los trailers para que los podáis ver en calidad 4K en la página web, así que no os preocupéis porque ahora lo vais a tener todo aquí en la descripción, ¿vale? Luego se ha mostrado el nuevo trailer de un nuevo juego de Sonic, Sonic Shadow Generations, que saldrá en otoño de 2024, tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Luego se ha presentado un juego muy japo, llamado, creo que Firey, de ZZZZ, no ha quedado muy claro tampoco, ha dicho que se está desarrollando en PlayStation 5, pero tampoco han dado fecha. Luego han confirmado la noticia que hemos salido esta tarde de que 4Arm Stars saldrá en PlayStation Plus el día 6 de febrero, para aquel que no conozca este juego, básicamente es el que, desde que se anunció, la gente lo ha conocido como el Splatoon de Square Enix, ¿vale? Así que 4Arm Stars saldrá en PlayStation Plus, lo que le dará un impacto de salida bastante importante, porque toda la gente que tenga el Plus Essential, pues va a poder jugarlo y descargarlo y probarlo, que es lo importante en estos casos. Se han confirmado varios juegos que no estaban en PlayStation para, pues bueno, Dave the Diver, para consola, por supuesto, para Play 5, Dave the Diver, juegazo indie que saldrá en abril, y además con una nueva especie de DLC con Godzilla que saldrá en mayo. Luego, un juego que, la verdad, para los amantes de Diablo y de los juegos de este estilo, es reconfortante y sobre todo está guapo ver que estos juegos salen en consola, como Uber Rising, que saldrá en PlayStation 5. No han dicho nada de Xbox, por lo tanto, no sabemos si será una exclusividad en consolas, pero durante los próximos días, como siempre, en la página web, os reconfirmaré la información. Y luego ha venido la segunda parte del evento, esta parte hasta ahora había sido un poco flojilla, vamos a ser sinceros, había sido un poco flojilla, hasta ahí había sido un poco flojilla, pero a partir de aquí ha venido lo bueno. Siren Hill se ha confirmado la noticia que os había dado esta mañana, Short Message se ha mostrado en el evento y tiene una pintaza, tiene pinta de ser un juego de terror, terror como los antiguos. Muy buena pinta gráficamente, y el que me ha dejado así un poco, que esto lo hemos hablado en directo, se ha mostrado después Silent Hill 2 Remake, y me ha dejado un poco el juego, está muy guay, pero creo que este remake no va a estar al nivel de los de Resident Evil de Capcom, creo. Espero que lo mejoren, por supuesto lo vamos a jugar y lo vamos a mostrar, pero tiene una pinta espectacular. Pero esa es la sensación que nos ha dado, al menos a priori. Luego se ha presentado Judas, un juego que detrás está Ken Levine, el creador, diseñador de Bioshock, por lo tanto, si habéis jugado, por ejemplo, al último, el Bioshock Infinite, os va a recordar mucho este juego. Judas, juegazo imprescindible para mí, en esta lista, por lo que significa la saga, y sobre todo Ken Levine, que igual que Hideo Kojima, es uno de los desarrolladores que están en el top. Por si no lo conocíais, Ken Levine es un megatop para mí. Luego, como os había dicho en la página web y como os había informado en los últimos días, el nuevo juego de Metro, Metro Awakening, para VR2, juego que tiene una pintaza espectacular, pero es prácticamente uno de los pocos juegos top que hay hoy en día y que se espera en los próximos meses. Luego se han presentado Legendary Tales y para VR2 también, pero dos juegos o dos o tres juegos en un evento, no sé, me faltan muchos juegos de muchísima calidad, porque Legendary Tales no es gráficamente top, como puede ser un juego como Metro Awakening, pero poco a poco van saliendo ya juegos top que se agradece también. Luego se ha presentado un nuevo tráiler de Dragon's Dogma 2, que saldrá el 22 de marzo. Luego ha sido el turno de Rise of the Running, que también saldrá el 22 de marzo, que tiene una pinta, es lo que estábamos hablando en el directo cuando estábamos viendo el evento. Este juego no lo podemos comparar con Ghost of Tsushima, ¿vale? Ghost of Tsushima es una superproducción de PlayStation y este juego viene de los chicos de Koin Tecno. Para aquel que no lo sepa, los chicos de Koin Tecno son los que hacen la saga Dynasty Warriors, creo, si no me confundo. Por lo tanto, su estilo es más por ese rollo el tema de combates. Entonces, la verdad es que, cuidado, tiene una pinta espectacular también, Rise of the Running. El tema del combate me ha gustado mucho, es muy Dynasty Warriors, muy ese estilo. Tiene un estilo también un poco tenchu en el sonido, como estábamos hablando. Vamos a ver, porque tiene muy buena pinta, queda nada ya para probarlo. Luego, otra de las sorpresas que os dije, el remake o reenchanse, todo lo llamadlo como queráis, de Until Dawn, que saldrá tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Y el final apoteósico, que ha sido Death Stranding 2 para 2025, con un megatrailer extenso, gameplay guapísimo. Tiene unos artes, el juego tiene una pinta espectacular. Y el final nos ha roto un poco los esquemas, porque ha dicho que están trabajando con PlayStation en una nueva IP de sigilo. Básicamente ha dicho que tiene la esencia de los Metal Gear Solid, pero sin la licencia de Konami. O sea, que vamos a ver que está haciendo algo nuevo ahí. ¿Recuperará Siphon Filder? No lo creo. Igual es una nueva IP, es que ha dicho que es una nueva IP, por lo tanto, no olvidaros lo que os he dicho. Y al final, el dron se ha ido por la ventana y restaba en unos estudios de cine. Lo que deja entrever que están haciendo la película o que van a hacer la película de Death Stranding. O vete tú a saber, al final. Gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado este mega resumen. Como os digo, en la página web tendréis todos los links. Nos vemos en la siguiente... Pues ya sabéis, aquí en el grupo de WhatsApp. Unidos si no lo estáis, en el grupo de Telegram. Un besazo a todos. Y nos vemos en la siguiente... ¡Chao, chao! ¡Gracias!